Buen día mi querida gente del mundo del crochet cómo les va bienvenidos a otro vídeo más de este canal que se llama Claudia Barreiro Crochet hoy te traigo un proyecto que es tendencia el cuello con capucha si este proyecto es tendencia lo deben haber visto en un montón de lugares y obviamente no podía faltar en este canal que hice yo en esta oportunidad agarré un cuellito de un tutorial que les enseñe falta esconder las colas de hilo es de un tutorial que les enseñe para el guía del padre es este cuellito color terracota y lo que hice fue agregarle la capucha así de simple tenés un cuellito por ahí fantástico utiliza lo recicla reutiliza lo a jornal o completa lo como quieras con la capuchita y si no empieza de cero yo te voy a hacer una rápida presentación de cómo se hace el cuellito por ejemplo yo voy a usar esto para hacer una miniatura el cuellito lo tejimos de costado si sería de mentón a esternón y vamos tejiendo así hacemos una tira y esa tira la damos la vuelta y la cerramos voy a poner menos puntos porque en realidad voy a hacer una súper miniatura te voy a mostrar cómo se teje porque no tiene cadena de inicio porque no tiene cadena de inicio porque mirá queda súper flexible a mí no me gustan los tejidos comenzarlos con cadeneta de inicio porque quedan duritos vamos a hacer una letra en el dedo traigo esa que ronca es mi perrita llamada de más está un poquito viejita y ronca un montón así que si se escucha no soy yo no es mi hijo no no es un poco bochinchera y le gusta estar al lado mío mientras grabó así que les pido disculpas de los ronquidos de emma vamos a hacer dos tres cadenitas de subida lazada y en la primera que hacemos pinchamos traemos la hebra lazo saco uno para armar la cadeneta base del punto media vareta que voy a trabajar lazo saco todo con dulzura que no quede tirante el punto nuevamente lazada vamos a la cadeneta base que hicimos recién si en vez de pinchar una sola hebra nos acordamos de tomar dos así traigo la hebra lazo y saco esa sola para armar la cadeneta base de la siguiente media vareta lazo saco todo así vamos a ir haciendo hasta tener la cantidad de puntos deseados más o menos 30 centímetros dependiendo el grosor de tu lana esta lanita es gordita la estoy tejiendo con aguja de crochet de 5 milímetros si esta lana se llama a vela y es de la empresa círculo son 195 metros y está recomendada para agujas de 3 a 5 y crochet de 2 y medio a 4 bueno yo la estoy tejiendo con crochet de 5 porque queda muy esponjosa vas a poner la cantidad de puntos que sean necesarios para tener más o menos 30 centímetros una vez que tenemos esos 30 centímetros de altura vamos a girar no vamos a hacer dos cadenitas de subida que no cuentan como punto giro lazo y por la cadeneta lazada atrás o sea canalé por detrás vamos a hacer medias varetas en este caso estoy utilizando medias varetas puede ser media vareta cerrada puede ser punto vareta puede ser punto bajo el punto que tengas ganas porque la idea es aprender a hacer la estructura y de manera simple y sencilla rápida sin andar cosiendo porque lo que tiene de bueno este proyecto es que no lo cosí directamente lo fui tejiendo una cosa sobre la otra y por eso te lo comparto porque a mí me gusta y ahorrar los tiempos si así vamos a hacer el cuellito y de vuelta y de vuelta y de vuelta hasta que nos dé toda la vuelta al cuello si no tiene mayor misterio voy a adelantar un poquitito esto para que parezca un cuellito y te vuelvo a ver para hacer la capucha dos cositas que tengo para decirles para recordarles primero este les dije que yo lo tejí con un hilado que si no se lo digo se lo repito que es para aguja 5 aproximadamente lo tejí doble pero no quiere decir que voy a usar aguja 10 si lo que yo hice fue usar aguja de 7 milímetros se usa más o menos cuando tejemos con hebra doble se usa una vez y media el número de aguja si podría haber sido 7 7 y medio por ahí 8 como mucho si lo hago con aguja 10 va a quedar muy grande sin forma ya de por sí quedó flojito ven y va a quedar muy grande sin forma las hebras muy sueltas y lo que queremos que trabajen las dos hebras como si fuese una si ese es mi truquito a la hora de tejer con hebra doble no vayamos directo al doble del tamaño de la aguja sino directamente a una vez y media aproximadamente eso por un lado ahora ya está súper miniatura vamos a hacer de cuenta de que esto es mi cuello el cuello tiene por ejemplo 30 centímetros de alto y de largo va a tener aproximadamente 60 vamos a tomar las dos partes y yo voy a cerrar con puntito deslizado así de sencillito pincho acá pincho el otro lado de mi tejido traigo la hebra y deslizo el primer punto bien ajustado pero el resto de los puntos que sea flojito que sean del tamaño del punto base para que no se nos vaya a chicar nuestro tejido si hay que tener en cuenta que el punto deslizado suele hacernos eso suelen achicar el tejido porque lo hacemos medio tirante entonces tengamos en cuenta de mantener el tamaño si el ancho del punto de abajo termino de hacer el punto deslizado ves que se me está enredando eso hay que tener cuidado nada más si me pasa le pasa todo el mundo con los puntos deslizado esta con amor y con dulzura termino de hacer esta parte y vamos a trabajar en la capucha terminaste de tejer el cuellito vas a cortar la hebra rematar las dos hebras esconderlas bien y vamos a ir al lado contrario porque porque si yo empiezo acá que sería facilísimo que es lo que yo hice acá por eso te digo que no lo hagas si yo empiezo acá nos va a quedar cuando doblemos el cuello siempre en algún momento nos va a quedar la costura hacia afuera entonces vamos a ir al lado contrario y vamos a empezar haciendo un nudo deslizado y tejiendo la capucha así que hacer que un poquito hago nudito deslizado voy a cambiar la aguja este material es más fino pero es a modo ilustrativo yo después voy a seguir tejiendo desde acá porque esto es una muestra pero te quiero mostrar que tienes que hacer y para enganchar en otra parte vamos a ir a cualquier sector acá la cabecita del punto traigo la hebra y hago un punto deslizado pero si un puntito deslizado que cuenta como una cadenita la segunda también cuenta como cadenita y vamos a empezar a hacer el primer punto va a ser punto media vareta sencillo y después vamos a hacer punto bueno toda esta vuelta va a ser punto de media vareta no los agarres así con una sola hebra porque genera un hueco que va a ser difícil después o sea queda como muy grande ese huequito entonces yo los agarro así más pinchando un poquito más y varias hebras como que está inspirada en roncar hoy por favor ahora la voy a ir a despertar vamos a hacer un punto media vareta más o menos calculando que nos queden todos a la misma distancia y que sean si yo hice 60 vueltas supongamos porque hice 60 centímetros y calculo que son 60 vueltas más o menos voy a hacer lo mismo 60 puntos y una vueltita un puntito por vuelta más o menos que nos quede vamos a estar bien dependiendo el tamaño del punto en el que estemos tejiendo y la aguja pero vas a ir calculando de que no te queden ni muy amontonados ni muy separados si así hasta llegar acá una vez que llegamos acá te muestro cómo se sigue ahora si llegué hasta el fin de la vuelta como te dije iba a cambiar el hilado para que quede todo en una sola pieza en un solo color hice toda mi vueltita de medias varetas si cuando llego al frente a donde estaba el inicio que es este cuando llego ahí voy a pegar la vuelta hago dos cadenas de altura giro lazo y hago media vareta canalé por detrás y así voy a trabajar toda la vuelta todas las vueltas si media vareta canalé por detrás media vareta canalé por detrás una y otra vez hasta llegar al largo deseado cuál es el largo deseado como te comenté si la altura de nuestro cuello es más o menos de 30 centímetros nuestra capucha va a tener aproximadamente 40 una tercera parte más que la altura de nuestro cuello así que vamos a seguir tejiendo hasta tener esa altura y una vez que tengamos esa altura en media vareta canalé una vez que tengamos esa altura lo podemos cerrar y bueno después vamos a tener que esconder las colas de hilo así que si querés le puedes poner un pompón lo que sea bueno ya logré que se callara mi perry porque qué manera de roncar les pido disculpas de vuelta debe escucharse re feo porque por más que pongo micrófono con filtro debe escucharse re feo un día les voy a mostrar si tienen ganas generalmente lo ven en mi instagram así que si quieren si quieren estar más cerca y ver el contenido día a día síganme y en instagram que lo tengo acá abajo en la cajita de descripción el enlace a mi perfil y ahí estoy como mucho más en contacto día a día acá llegué al final de la vuelta ven pincho hago la media vareta la media vareta del inicio del fin son sencillas giro perdón la del fin la del inicio es un canalé media vareta canalé y van a conocer dónde si me siguen ahí en instagram van a conocer bueno cómo tengo armado mi espacio de trabajo porque se escucha tanto porque bueno es como mi casa es como muy abierta entonces mi espacio de trabajo está abierto y se escuchan todos los ruidos de todos lados por más que uno pone filtro no es profesional un micrófono con filtro así que bueno hacemos lo que podemos siempre dando lo mejor con amor voy a seguir un par de vueltas más no voy a hacer los 30 centímetros voy a seguir un par de vueltas más y te voy a mostrar cómo es cómo lo cerraría y cómo te va a quedar vamos a seguir tejiendo ves cómo nos va a ir quedando las rayas en un sentido y luego las rayas en el otro pero me encanta porque por cuando yo lo doblo así mira qué lindo el efecto que se va a lograr me encantó la idea de superponer así las dos texturas me encantó ahora te muestro cómo lo unimos y estamos terminando el proyecto una vez que lo tenemos así ya llegamos al largo deseado mira te voy a mostrar más o menos para que tengas una idea de la proporción y esto está estirado así que lo acomodamos tienen el mismo ancho y si nuestro cuello tiene por ejemplo 30 centímetros nuestra capucha va a medir 40 es una tercera parte más del largo de nuestro cuello sí como para que tengas una idea pero igual lo puedo decir si tienes con quien lo vas midiendo vamos a cerrar tenemos la agujita acá y vamos a ir cerrando pinchamos el primer punto de él de uno de los paños el segundo el primer punto del otro paño traigo la hebra y deslizó a ver porque tengo el tejido abajo y no se ve vamos de vuelta porque tenía el tejido abajo el primer punto tomando bien las dos lazadas para que quede bien ajustado y no se nos abra el primer punto del otro lado traigo y deslizó y que no se te escape él ninguna de las hebras yo lo elegí tejer con hebra doble porque primero porque el cuello ya lo tenía tejido es un proyecto anterior y segundo porque avanzar rapidísimo y queda súper calentito ahí va uno vamos por el otro dos siempre recordar que el punto deslizado tiene que ser larguito del tamaño del punto de la base sí para que no se nos achique el proyecto tres así hasta llegar al final de la vuelta cuando llegamos al final de la vuelta cortamos hebra deslizamos y escondemos las colitas de hilo como ya sabes de la forma en la que se realiza con la agujita la negra las vamos perdiendo y vamos anudando te voy a dejar un videito por acá para que puedas hacerlo de la forma que lo hago yo bueno ahora sí te lo voy a mostrar así este proyecto es tendencia este año furor total por este proyecto escondemos las colas de hilo y las cortamos yo todavía no llegué lo haré más tarde antes de sacar las fotos de la portada porque vos lo vas a ver con la portadita divino pero bueno y yo no llegué así este proyecto es tendencia no te olvides de tejerlo si no tenés ganas de hacer todo agarra un cuellito como yo te agarré este recién y tejete a partir de ese cuellito con el punto que quieras arriba o con un punto igual en este caso son puntos parecidos pero en distintas posiciones me pareció que quedaba súper simpático el cambio de textura es el cambio de textura que se genera entre el punto del cuello y el punto de la capucha pero bueno te voy a dejar un videito unas fotos para que lo puedas ver terminado igual lo viste terminado al principio espero que te guste que te suscribas a este canal apretando el botoncito rojo y la campanita para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo no me entra en la cámara perdón y me regales un me gusta si lo compartas a tu amigo a tus amigas tejedoras y tejedores en instagram facebook en todos lados por whatsapp toma mira este videíto que es rápido y que es fácil de lo explicó claudia te agradezco mucho que estés acá te mando un beso grande y nos vemos la próxima y recuerda que si lo puedes soñar lo puedes tejer chau 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 chau